¡Aquí no se me muestra, hay mangas de puto que no tienen hijos! No sé, no sé, no sé. Escúcheme, señora. Sí, sí. Déjenme hablar, escúcheme. Yo soy de Infantería Capital, yo no soy de servicio penitenciario. Yo les estoy comentando lo que acaba de decir el jefe de él. Bueno, directo. Bueno, ya viene, ya viene. Están consultando la fiscalía y todo eso. Ya termina y viene. No, no lo llevan. ¿De qué unidad es? Preguntada. ¿De qué unidad es el interno? ¿De qué unidad es el interno? ¿De qué unidad es el interno? De la 1. Sigan, sacó ahí. No, no, el policía ha dicho que ha sido uno, dos y cinco. ¿Era ha dicho ahí en la puerta? Sí, uno, dos y cinco. Dos y cinco, tengo conocimiento de qué ha sido. La 1 no sé nada. Dos y cinco, si hay que seguir. En la 1 se lo hizo. Y el chico está con heridas del cabello en la unidad dos. No, no sé, pero es en la unidad dos. ¿Sí? No. Es que yo no sé, señora. Ya va a salir el director porque el director... Ya va a salir el director y va a hablar con ustedes. Ya sabe el director y va a hablar con ustedes. Ya sabe el director y va a hablar con ustedes. Ya sabe el director y va a hablar con ustedes. Siguiente Tang dominante. Mentira. Ya sabe el director. Ya saben que la señora la que estaba ahí encima. Mira que maté. Me dicen ellos que están ahirita y todos piensan reasonable siempre. Ahí están porque... No, no se me pararon. No, no se me pararon. ¿No se me quede la cara el señorito?